Muy buenos días, viernes, segundo día de feria y la cosa está que arde, aparte del calor que hace. Quiero dar las gracias a esos 3 millones de espectadores que nos siguen desde el YouTube, de verdad, desde aquí muchísimas gracias. Espero que sigáis viéndonos porque todos los días va a haber muchas cosas, así que que eso siga en aumento. Y vamos a empezar viendo todas las casetas que hay este año en la feria, los puestos tanto de comida como de colgantes, de bolsos. Vamos a empezar por el primero y vamos a ir de uno en uno para que ustedes se queden con el que más les guste y puedan elegir. Hemos empezado por la zona de Tadeo y el Banco BBVA y aquí nos encontramos con dos puestos. El primero de ellos viene desde Toledo. Cuéntanos un poquito qué traes. Traemos en uno de los puestos las espadas típicas de Toledo, hechas principalmente casi todas por nosotros, otras de otro fabricante de Toledo. Y también tenemos colgantes celta, vikingos, que esos también los hacemos nosotros. Y en el otro puesto traemos pinchos para el pelo, que se llaman, que es para hacerse moños, recogidos, pinzas y colgantes para señoras principalmente. ¿El precio alrededor? Pues todo está, lo que es pinchos y todo eso, pues entre 5 a 10 euros más o menos. Y las espadas, pues depende. Tenemos espaditas desde 8 euros hasta espadas de 90. ¿Y las espadas chiquititas estas de madera pueden comprarse para los niños? Sí, las espadas de madera son para niños y están alrededor de 5 euros. ¿Y es la primera vez que participa en la Feria Renacentista de Medina del Campo? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿Le está gustando el balance que me podría hacer a día de hoy de la feria, aunque solo llevamos dos días? El balance, bueno, la gente muy receptiva, muy bien y lo único que hace muchísimo calor, pero nada más. ¿Qué preveemos para el fin de semana? Más afluencia de gente, ¿no? Pues creo que más gente, porque ayer fue desbordante, ayer no se podía ni andar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enfrente del puesto de las espadas, pues nos hemos venido con una chiquita de habilés, que viene por primera vez, ¿puede ser? Sí, la primera vez que vengo. Cuéntenos un poquito, ¿qué traes? Bueno, pues traigo camafeos de todo tipo, los antiguos, los más modernos, collares... ¿En qué consiste el camafeo, para la gente que no lo desconozca? Pues se pone una foto, se personaliza también a gusto de todo el mundo. Ah, ¿se personaliza? Sí, se pone una foto, una imagen y luego se adorna como quieras. ¿En torno al precio más o menos? Pues los broches, 8 euros, los hay de 5, anillos 4... Pues toques la primera vez que vienes, ¿qué te está pareciendo la feria? Hazme un poco de balance a dos días. Muy bien. ¿Te está gustando? Sí, me está gustando. ¿Crees que va a haber? Mucho calor, pero... Y coincidimos todos en lo mismo. Este fin de semana imagino que la afluencia será todavía mayor. ¿Cómo está funcionando todo el puesto? ¿Estás vendiendo bastante? Sí, se está vendiendo bien. Eso es lo importante. Te está gustando. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y justo al lado de la tienda de la chiquita Dáviles, de las broches personalizadas, huele estupendamente. Y nos hemos encontrado aquí empanadas de todo tipo. Empanada de pollo a la carbonara, de bacalao, de bechamel con panceta, setas y ajetes, ternera... Vengan, pruébanlo, llévense una porción a casa y así por lo menos saben a qué saben. De todas formas, este puesto viene desde Valladolid. O sea que nos pilla cerquita por si alguien, oye, se quiere acercar por allí. De la puebla de Montambal, Todeo, ¿no? Sí. Viene este chiquito, tan joven. De 41 nada más. Muy joven. A contarnos lo que traes este año a la feria. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, a esta feria es la primera vez que vengo. ¿Y qué te está pareciendo Medina? Me parece muy bonito, bien organizado, grande. Me parece todo bien. Comparado con mercados medievales, un poco por encima. Cuéntame un poquito lo que has traído. Pues mira, soy peletero, el fábricante de prendas de piel. Con la crisis ahora, pues me he reinventado. He creado unas mochilas, productos exclusivos míos. Pero siempre de alta calidad y son, todas las mochilas que llevo solamente son de un diseño. Y esto es una muestra. Siempre llevo cosas distintas, pero son productos que están hechos para que no se quemen, no se piquen. Pasen muchos años y siempre tengan algo bonito la gente. Aparte de monederos, fundas de móviles. Aparte, o sea, podemos hablar de exclusividad en tu mochila. Exactamente. ¿El precio de monederos, de fundas para el móvil y mochilas? Pues mira, por ejemplo, las mochilas van de 25 a 35. Hay que recordar que es piel. En mapa de cordero, que siempre es la máxima calidad, que es para las prendas. Son muy flexibles, muy resistentes y según el trabajo, pues no lo mismo una doble capa de piel que una de bandas de colores. Todas llevan doble cara y se puede hacer bandolera. Llevo algo de carteras de piel, monedero de dos bolsillos. Siempre un detalle especial para fastidiar a los chinos, como digo yo, que es abrir las cremalleras y comprobar siempre que el interior es piel. Es la manera de comprobar que algo está bien hecho. Mira, un truco. Nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo. Un truquito. Hay que saber muchos truquitos que ya los hemos perdido. Pues muchísimas gracias. Espero que venda usted muchísimo. Muchísimas gracias. Begoña viene de... Bueno, tiene un taller que se llama Encoiro y tiene este puesto aquí porque viene de una provincia de León. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito de todo lo que tienes, que tienes un montón. ¿Qué es lo que más gusta? Pues lo que más gusta es aquel bolso de mano que está allí, que ha sido hecho por mí. Una elaboración totalmente artesanal, cosido a mano y con un labrado. La gente le encanta. El problema es el precio y el bajo nivel adquisitivo que tiene la gente. ¿Cómo estás viendo la feria? ¿La primera vez que vienes aquí a Medina del Campo? Sí, es la primera vez. ¿Contenta? ¿Te está gustando la feria? ¿Balance que me puedes hacer? Contenta porque me siento muy a gusto, la organización me ha tratado muy bien, pero el balance, siempre en cuantía económica, tengo que decir que flojo, pero vamos, que tampoco tiene que asustarnos a nadie porque tal y como está España es normal. Además que arrancamos en fin de semana, o sea que se espera bastante gente todavía más que ayer que ya estaba esto a reventar. Pues ayer estaba hasta los topes, sí, sí. Así que prevemos buenas cosas para este fin de semana. Esperemos, esperemos que a todos nos vaya bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Prácticamente en frente de Tadeo, pues tenemos un puesto de aquí de Medina del Campo, el Torno del Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. Huele genial a pastas, cuéntanos un poquito lo que tenéis, porque tenéis mucha variedad. Bueno, pues sí, yo me dedico a los productos de monasterios, en exclusiva el de Medina del Campo, de las Madres Clarisas, que su especialidad es el amarguillo, luego tengo de las Madres Benedictinas, de Alba de Tormes, de las Trinitarias y tengo de las Madres Carmelitas, de Peñaranda y Bracamonte. ¿Cuál es la que más está gustando, que más está comprando la gente? Pues tengo también la pasta castañuela, que tiene premio al mejor dulce de Castilla, que es esta. Y entonces esta tiene premio al mejor dulce de Castilla, y esto está siendo esto, y el amarguillo de las Madres Clarisas de Medina, el boom. ¿Qué lleva? Esta barra llena, digo. ¡Qué bueno! Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. ¿Es la primera vez que estás en la Feria de Medina o el año pasado? Fui a Mardigal hace 15 días y es la primera vez aquí en Medina. ¿Qué me puedes contar de la feria? ¿Un balance, aunque sea breve o una sensación? Ayer la mañana un poco flojilla, la noche fue mejor, pero yo creo que bien. ¿El fin de semana duro? Yo pienso que sí, que sí. Muchas gracias. Nada, vosotros. Y de un puesto de comidita a otro. Este es de León. Muy buena. Además estuvo aquí el año pasado. Muy buenos días. Buenos días. Pues sí, es el segundo año que vengo. O sea, es el segundo año, el balance es positivo y estabas muy contento. Por supuesto. El año pasado tuvieron mucha aceptación mis galletas aquí en Medina. Acabé todo lo que traía. Y entonces este año pues vengo a ver si tengo la misma suerte. ¿Eran galletas artesanas? Recuérdalo un poquito. Pues mira, son unas galletas artesanas que hago yo. Las hago a mano con los hierros. Están hechas de una en una. Es una receta tradicional de mi pueblo que es Sahún en la provincia de León. Y yo la rescaté de la historia que llevaba muchísimos años perdida. La tradición de hacer estas galletas. Y bueno, pues llevo dos años y medio haciendo este tipo de dulce. Bueno, este año, el año pasado hubo muchísima gente de Medina. ¿Este año se probé igual o más? Más, más. Anoche estaba esto, yo muchísimo más que el año pasado. Con diferencia además. Sí, sí, sí. Vamos a recordar el precio de tus cajitas de galletas para que la gente vea y te lo compren. Pues nada, está la de vainilla que es la auténtica galleta de hierro a 5 euros y luego las de chocolate caramelizado que están a 6. Bueno, ahora nos tendrás que dar al cámara y a mí porque nadie nos da nada de comer, algo de comer. Así que voy a cogerme un cachito de la galleta. Y a la prueba, ahora te cojo con una. Mmm, está buenísima. Muy rica. Pegadita a las galletas de vainilla tenemos un puesto de pieles, por lo que veo, que vienen desde La Rioja. Santo Domingo de la Calzada, de La Rioja. ¿Es la primera vez que viene a la Feria de Medina? Ya es la tercera, la tercera vez. Pues eso es una muy buena señal. Sí, a pesar de que la situación en términos general está a la baja, pero bueno, es una feria que no te cobran, cuando normalmente no suelen cobrar y bueno, merece la pena. Cuéntanos qué van a poder ver la gente cuando venga a tu puesto y comprar. Pues aquí fundamentalmente es piel, cuero, todo cuero, desde un bolso, una cartera, un llavero, un colgante y utilizamos mucho el hueso. Es lo que le iba a decir, los huesos se venden muchísimo, además de ese tipo de colgante. Mucho, eso es punta de cuerno de ciervo y el hueso, hueso que son cuchillos de hueso o de cuerno. Y esto que pueden ver aquí que parece como la indio, ¿no? Tenemos una inclinación a muchos productos indios, esos son tipis, los tipis. ¿Y para la gente que lo desconozca? Es incensario, lo que haces es poner incienso y sale el humo. Es muy original, ¿eh? Es original, es original. Bueno, ¿qué previo para el fin de semana? Pues bueno, en principio hay que ser positivos, ¿no? Hay que ser positivos. El tiempo acompaña y esperemos que el público también, que el público también. Muchísimas gracias y que venda usted mucho. Muchísimas gracias. Bueno, vienen de todas las partes de España, incluso Vallegas, que es Vallegas por el mundo, acababas de decir, ¿no? Vallecanos por el mundo. Cuéntenos un poquito qué puede ver la gente en tu puesto. Bueno, pues en nuestro puesto trabajamos básicamente dos materiales. Trabajamos aluminio, que viene en distintos formatos. Puede ser aluminio de 2 milímetros en redondo, puede ser aluminio plano y luego tenemos aluminio de 1 milímetro. Dependiendo de lo que se pueda hacer, se pueden hacer diademas, pulseras, colgantes, portamecheros, brazaletes, tiaras, un poquito de todo, ¿vale? Y luego tenemos lo que es el otro material, es pasta polimérica, ¿vale? Hay que verlo con ojos de que nada, nada es pintado. Son las tilinas de colores, que las mezclamos entre sí, hacemos distintas técnicas, distintos degradados, lo pasamos por una churrera y luego lo cocemos en el horno de casa. Una vez cocido, queda totalmente duro y al no ser pintado, se puede mojar, no pierde color, no destiñe y lo más importante, hacemos una pieza única y exclusivamente. Para que no haya igual, efectivamente. ¿Cómo está yendo la compra? ¿Qué precio tiene? Pues tengo precios desde un euro, de tres, de cuatro, de seis, de ocho y ya en adelante para todos los gustos. ¿Es la primera vez que vienes a la feria de Medina? A Medina del Campo, sí, es la primera vez que vengo. ¿Y qué sensación te vas a llevar? Pues yo espero que buena, yo espero que buena. De momento hay poquita afluencia de gente, pero porque es por la mañana, pero sobre todo por la tarde luego se suele animar un poquito bastante. Por la tarde, noche y fin de semana más. Y fin de semana, efectivamente. Bueno, pues ya ves si me regala un anillo o algo, oye, si sale, ¿no? Uno me regala galletas, pero claro, te comprometo delante de la cámara, ya no puedes dejarlo. Te comprometo delante de la cámara, yo te regalo un anillo y te dejo que lo elijas y si no te vale, elige los colores y te lo hago a tu medida. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, venir aquí y comprar. Y Vanessa viene también desde Medina del Campo, cuéntanos un poquito lo que pueden ver los visitantes cuando vengan y comprar. Pues yo hago piezas de cuero y zama y de zama solo y luego hago también chupeteros personalizados para los bebés. ¿Cuál es el precio más o menos, desde qué precio va para que la gente pueda venir a comprar? Pues están los anillos que empiezan desde 3 euros y luego les tengo hasta 8, luego las pulseras las hay de 10 a 18 y luego los pendientes entre 6 y 8 euros y los colgantes pues a 10, 15, depende. Un precio bastante módico y asequible a la gente. ¿Cómo estás viendo la feria este año? Pues de momento muy bien. Está funcionando bien, la cantidad de gente que está viviendo todo el mundo, además el tiempo acompaña. ¿Qué prevemos para el fin de semana? Pues yo creo que va a funcionar bien. A ver, hoy, yo creo que mañana es cuando más jaleo va a haber. Sí, seguro que hoy y mañana y el domingo, el fin de semana en la comarca, ¿verdad? Sí, pero lo que más yo creo que mañana. Bueno Vanessa, pues muchísimas gracias, ya sabes que la gente tiene que venir aquí y probar, sobre todo comprar uno de tus productos. Eso es, muchas gracias. Licores desde Galicia que nos traen para la Feria Renacentista. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, contándonos un poquito todos los licores y la variedad que puede ver la gente aquí y probar. Bueno, bueno, nosotros venimos desde Galicia con nuestra marca propia que es el Conjuro de la Queimada, un ritual de los tiempos ancestros ya de que hacemos en Galicia. Y con esto pues tenemos una gama bastante amplia de licores, tenemos hasta 10 sabores distintos, porque bueno, antiguamente existían solamente los más clásicos, que es lo que todo el mundo conoce, que son hierbas, café y orujo blanco y crema de orujo. Entonces ahora pues bueno, hay que reciclarse o morir, los tiempos están duros y hay que pues continuamente sacar cosas nuevas. Entonces aquí tenemos pues varias gamas de productos, tenemos lo que es crema de mojito, crema de chocolate con cerezas, crema de orujo, crema de fresa, orujo blanco, licor de hierbas, miel, café, crema de limón y no sé si me queda algún otro, pero creo que los he dicho todos, y arroz con leche. Los más vendidos y tal, pues digamos el chocolate con cerezas y el arroz con leche. Es que tiene una pinta buenísima, será un poquito dulzón además, ¿no? Bueno, sí es un producto muy adaptado al género femenino, como digo yo, porque bueno, son unos licores que normalmente pues después de una cena, de una comida, principalmente las mujeres, oye, ¿qué tomas? Pues la mayor parte de los licores del mercado son licores de una graduación alta y esto la verdad es que son unas graduaciones, unas cremas que tienen 15 grados de alcohol, lo cual al paladar son muy suaves y para las mujeres principalmente pues lo agradecen, aunque bueno, los hombres también lo tomamos, claro. Una botella 12 euros, dos botellas 20 euros y además pueden venir a probar un chupito por un euro. Exactamente, nosotros lo que tratamos es con el tema del chupito y del euro, pues tampoco los márgenes son los que son, o sea, la cosa está muy ajustada porque para cuanto más nos acaba de subir el impuesto del alcohol, pero bueno, tratamos de dar a produccionar y a conocer nuestro producto y bueno, aquí estamos en el stand hasta el domingo, donde pueden pasar e invito a todo el mundo que quiera venir a vernos y a degustar nuestro producto y bueno, por supuesto, pues a llevárselo para su casa también. ¿Es la primera vez que viene a la feria de Medina? Pues sí, es la primera vez y la verdad es que estoy sorprendido gratamente porque, bueno, es un pueblo que yo desconocía un poco, pero veo que hay movimiento, el ayuntamiento a mi modo de ver se ha involucrado muchísimo en estas fiestas, hay una organización muy buena y la verdad es que he sorprendido gratamente. Bueno, pues muchísimas gracias y que venda mucho. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y desde Santander han venido a enseñarnos un montón de cosas artesanas que hacéis vosotros. Eso es. Buenos días lo primero. Buenos días. Cuéntame un poquito qué puede ver la gente y comprar. Pues a ver, aquí puede ver un poco de bisutería artesanal y cuadros, tejas y cosas así para decorar, que hago yo con mucho empeño y nada, aquí veis lo que hago. ¿Este tipo de colgantes qué llevan? ¿De qué material están hechos los grandes de allí? Estos son de madera todos, hechos a mano esos. Son chulísimos. ¿Qué precio tiene más o menos? Eso son a 12. ¿Y el resto de cosas que tienes? Pulseras y lo de los niños, para que la gente lo compre para sus niños y su habitación. Pues a ver, estas plaquitas son a 8, las cejas pequeñitas a 10, las grandes a 15 y a todos se le decora con el nombre, la fecha, lo que quieran. ¿Es la primera vez que vienes aquí a Medina a la feria? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Y qué sensación te llevas? Pues muy buena, la verdad. El ayuntamiento ha preparado aquí un espectáculo de la leche. Todo muy bien, parece que hay bastante gente y a ver qué tal la venta, poco a poco. ¿Y la venta de momento? Poco a poco, está ahí los primeros días, la gente pasea mucho para mirar y tal y deja todo para última hora. Ya sabes, la gente va, compara, pero bueno, oye, vende tu tienda y ya está, tú están. Eso es, sí, a ver, eso es. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Huele a anís, huele a dulce y vienen desde Vizcaya. Cuéntanos un poquito lo que vendéis. Bueno, aquí tenemos tortas de chicharrones. El chicharrones es la fibra de la manteca del cerdo, con un poquito de anís y azúcar por encima. Es muy rica. ¿Y el precio? Una a tres y dos a cinco. Muy bien, vamos a lo siguiente. Aquí tenemos bizcochos con pasas y frutas por dentro. Y por fuera cambian, todos llevan pasas y frutas. Y por fuera tenemos de almendra, naranja, nueces, kiwi, todos los sabores. Todas las frutas que queramos. Sí, así. Pastel vasco de chocolate. ¿En qué se diferencia el pastel vasco de otro tipo de pastel? Tiene el gurú por encima y lleva chocolate. Y bien de chocolate, ¿eh? Está relleno de chocolate, mucho chocolate. Esto para la gente que esté a dieta sabes que imposible, ¿no? Claro, pero un cachito así de vez en cuando no pasa nada. ¿Cartas de queso también? Queso, de manzana, crema de queso, queso con frambuesa tenemos por encima, lleva... Y ahí al fondo vemos a tu compañera haciendo rosquillas en el momento. Claro, imagino que estas rosquillas las darás a probar, ¿no? Claro, ahí tenemos para probarlas. Ahí arriba, muy ricas. Todo el mundo prueban y compran. De todas las cosas que tenéis, ¿qué es lo que más está gustando y vendiendo? Las rosquillas. ¿Es la primera vez que venís a la feria? Nosotros sí. ¿Y el balance o la sensación que te llevas? Muy bueno. Sí, nos gusta aquí. Pues muchísimas gracias. A ti. ¿Os acordáis del chico de Santander del puesto de antes? Mirad lo que me ha regalado. Esta pulsera que lleva plata y cuero. O sea, que la gente se está portando muy bien conmigo. Y voy a ir todavía por mi niño que me han prometido al principio de la feria. ¿Os acordáis también, no? Luego os digo quién era. Hola. Muy buenas. Buenas. Cuéntenos un poquito de dónde vienes. Vengo de Palencia. ¿Y qué pueden ver en tu puesto? Bueno, pues nosotros hacemos jabones artesanos y bueno, tenemos una gran variedad. Les hacemos todos nosotros. Son con aceite de oliva y cada uno tiene una propiedad. ¿Qué es lo que más gusta? Pues bueno, está muy de moda el rosa mosqueta. Toda la gente me pide el rosa mosqueta. Pero bueno, tenemos demás variedades. Por ejemplo, de oliva, de coco, de manteiga galité, barros del mal muerto, lavanda, romero. ¿Y el precio? Una unidad de tres euros y dos cinco. O sea, que económico a más no poder. Pues sí. Con la crisis no se puede subir el precio. ¿Venís por primera vez a Medina a la feria? No, he venido ya más años. Es el segundo año que vengo. O sea, que te está gustando. Sí, repito. La gente de Medina es muy agradecida, la verdad. Y me ha ido bien y bueno, pues repetimos otro año. Pues muchísimas gracias. Vale, a ti. Seguro que la cara suena, ¿verdad? Iván, el que tenía el puesto de Madrid desde Vallecas, que me iba a regalar el anillo y ha cumplido su promesa y me la ha hecho para mí único. Bueno, bueno, increíble. ¿Le vais bien? Chulísimo, ¿eh? Suele tenerlo yo, único y repetible. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy me siento súper afortunada porque encima me van a regalar un jabón de rosa mosqueta. Muchísimas gracias. ¿Esto es bueno para qué? Es para las marcas, los granos, las estrías, es cicatrizante. Que vale para cara, para cuerpo, para manos, para lo que quieras. Bueno, bueno, ya tengo el complemento de lo que me quedaba de vera. Viene mucha gente del norte, vienen de Orense. Cuéntanos. Pues mira, yo preparo cepillos para el pelo, que son de madera, los decoro al momento y le pongo el nombre, son personalizados. Y después billutería y complementos en general. No, pues que vengan y que vean con sus propios ojos estas obras de arte que hacen ustedes. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos aquí. Gracias. Hasta luego. Grabados espectaculares desde Madrid, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué va a poder ver la gente y comprar? Va a comprar grabados, especializados para marcapáginas, para invitaciones de boda, para fiestas de cumpleaños y para poner en su casa un cuadrito, un marquito. ¿Es la primera vez que vienen a la feria? Es la primera vez, es el primer año y estamos muy contentos. Ayer nos estábamos, hubo mucha gente, nos lo pasamos muy bien. ¿Se probó más para el fin de semana? O sea que imagino que el fin de semana la compra será mayor. Se supone, por eso estamos aquí, tan contentos. ¿De todo lo que tienen, qué es lo que más está gustando? Los marcapáginas. ¿Y de qué precio van a poder tenerlo? De dos marcapáginas, cinco euros, dos grabaditos. Si quieres te hago una demostración, porque hacemos demostraciones de cómo hacemos cada grabado. Hacemos una demostración, entonces te hago una demostración. Sí, mejor. Venga, encima nos van a hacer un taller de grabado aquí en un momento. Nunca se acostarán si se va a ver algo nuevo. Mira, todos los grabados van hechos en una matriz o una plancha, que esta está grabada al agua fuerte, como los aguafuertes de Goya. Ponemos la tinta y vamos metiendo la tinta donde antes hemos trabajado la plancha y se queda la tinta metida adentro en bajo relieve. Veis, estos chulísimos, ¿eh? Se inspira un poco en Goya. Bueno, es uno de mis favoritos. Hay también aquí alguna reproducción de un grado de un fortuny que también me gusta. Y Goya, desde luego, es uno de mis preferidos. Luego tenemos una prensa, esta que se llama Tórculo, que es la prensa que había antes de la imprenta. Así es como se hacen y como se hacían los grabados desde el siglo XV, por ahí, más o menos. Vamos, que recuperan ustedes historia de hace muchísimos años. Y un trabajo que está a veces olvidado, ¿verdad? Sí, y además le damos un funcionamiento de cosas actuales, como los marcapáginas, que están plastificados, las invitaciones de boda, cosas para cumpleaños, eventos. Hacemos también cosas para tesis. O sea, que depende. Ahora dejamos la plancha aquí puesta. Esto se llama Tórculo. Es uno pequeñito. Ahí ponemos el papel. El papel está mojado para que se quede impreso la tinta. Y ahora esperemos que funcione. Si no, cosas del directo, suele pasar. Cosas del directo. Mira, ahí está el grabadito. Qué bonito. Cada uno de los grabados está hecho, todos llevan una matriz. Cada uno de todos estos grabados llevan una matriz, todos. Cada uno la suya. Y luego los hay, evidentemente, con colores, con más colores, con menos. El castillo de la mota. Evidentemente. Y la colegiata, que es la que tenemos aquí enfrente. Bueno, pues muchísimas gracias. Y espero que vendan mucho. Eso espero yo también. Gracias. Bisutería aquí, muy cerquita, en Medina del Campo, porque ella es de aquí. Cuéntanos, ¿qué van a poder ver? Pues bisutería es realizada en cristal japonés, en delicas, y cristal de Swarovski, diademas, pendientes, collares, pulseras, horquillitas para el pelo. ¿Qué es lo que más está gustando? Las diademas y la bisutería hecha con cristal japonés. Porque, claro, desde ahí no ven bien de que están hechas las diademas, pero ¿por qué no nos coges una y se la enseñas bien a la cámara? Porque eso es un trabajazo. Son las chapas de Coca-Cola, Fanta. Luego las hay sin chapas, mira, con la florecita de tela. Bueno, esto lleva un trabajo de muchas horas, ¿no? Sí, lleva su tiempito. ¿Cómo está funcionando la feria? Bien. ¿Contenta? Sí. Esperemos que haya muchísima gente todavía que el año pasado, ¿verdad? Sí, mañana que será el día fuerte y hoy a ver qué tal. Ayer estuve un poquito más flojo, pero bueno, el primer día... Siempre es así, ¿no? Siempre es así, aparte de las horas del calor, pues ya se sabe. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti. Y que vendas mucho. Gracias. Rosas de madera perfumadas, 50 céntimos una rosa, 6 rosas 3 euros y 12 rosas 6 euros. Una manera muy bonita y original de quedar bien con tu pareja o amigo, gastándote poco, sin que se te mueran las flores y oliendo estupendamente. Así que ya saben, a este puesto de rosas de madera. Desde Navarra, otro de los puestos, mucha gente que venís de allí, ¿eh? Sí. En este caso, madera artesana. Cuéntanos un poquito. Pues una empresa que lleva cuarenta y tantos años, son dos hermanos, una sociedad de hermanos Horta, y nos dedicamos a hacer pieza artesanal en madera de olivo, como están viendo, y solo vendemos en mercados medievales y feria. ¿Es la primera vez que está en la Medina del Campo? Yo sí, pero siempre ha habido algún compañero. ¿Y qué balance me podría hacer a día de hoy de la feria? Bueno, muy floja para la gente que pasa. Bueno, no, la gente a veces solo vira pero no compra, pero bueno, llega el fin de semana, o sea que... Sí, a ver lo que pasa. Pues muchas gracias. De nada, a ustedes. Seguramente se acuerdan de la panadería gallega que estaba más o menos situada en el mismo sitio el año pasado. Este año ha repetido, o sea que eso es buena señal, y que ha vendido bastante. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito el pan, los dulces que van a poder ver. Vale, bueno, pues tenemos pan, la variedad más normal, pan hecho en horno de leña, de trigo, centeno puro, trigo con pasas y nueces, y también tenemos pan de maíz. ¿Cuál es el que mejor se vende? Todos. Sí, da igual, cualquiera de ellos, es un pan que por la composición que tiene es un pan que aguanta siete días fresco, así que se vende muy bien. Vamos al dulce, que esto está muy bien. Aquí tenemos un super mega donus, pequeñito, que es un donus normal, pero a lo bestia, madalenas y palmeras. Y las palmeras también a lo bestia, ¿eh? ¿Y cómo huele a chocolate? Huele, huele a chocolate, sí. Además la calor lo derrite, entonces huele mejor todavía. De todos estos que nos están viendo, de los dulces, ¿cuál es el que más estás vendiendo? Los donus y las madalenas, quizás. La palmera es un postre más típico que puedes encontrar en cualquier sitio, no es nada diferente. ¿Y esto que está sacando mi compañero? Y aquí tenemos tartas de queso, con chocolate sola y con arándanos. Tenemos tarta de la abuela, que todas las abuelas saben qué tipo de tarta es. Galleta, crema pastelera y chocolate. Tenemos milhoja de chocolate y milhoja de crema. En diabéticos y gente con problemas de dietas tenemos nuez, que es integral y sin azúcar. Esto está muy bien, esto seguro que les interesa a mucha de la gente que no puede comer dulce y que además le gusta muchísimo. ¿Qué lleva? Nueces, simplemente es hecha con harina de nuez y en vez de azúcar le echamos edulcorante para que tenga el toque a dulce que tiene que tener. Si no, al ser integral, la pasta es como más... Y aquí tenemos brownie de chocolate negro, un poquito más amargo, con el sabor total al chocolate. Biscocho de manzana, normal, un bizcocho normal de manzana. Naranja, hecho con zumo de naranja y naranja natural. Naranja chocolate, nuestra tarta de Santiago que somos como buen gallego hay que llevarla. Esos fondant de chocolate blanco y negro y como ves, lleva una bomba por dentro de chocolate líquido. Y tres chocolates. Vale, si tuviese que quedarme con uno, no sé con cuál me quedaría. Estoy entre el brownie, el de tres chocolates y el megadonus también. Pues, difícil la elección. Mira, si lo quieres tomar solo, yo te aconsejaría este. Si lo quieres para tu casa, ese. Con helado. Y caliente, es una bomba. Bueno, pues entonces esto está muy bien para la gente que esté a dieta y que nos esté viendo. Sobre todo eso, las tartas no engordan. Bueno, ¿qué tal está yendo la feria? Bien, bueno, a ver, estamos empezando. Se presenta, yo me imagino que será como el año pasado más o menos. Tenemos buen tiempo, buen ambiente y está bien organizada, ¿qué más podemos pedir? Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, chicos. Hasta Albacete ha venido uno de los puestos que tenemos aquí en Medina, además, justo al lado del ayuntamiento. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué van a poder ver en tu puesto? Bueno, el puesto lo que tiene es la especialidad de calado en madera. Si vienes por aquí te muestro la máquina. A ver, espera un segundín, que mi compi se no, no le da el cable. A ver, cuéntame. Con esto se realiza todo. Esto es una caladora de banco, pequeñita para poderla transportar. Y bueno, se hace todo lo que es calado. Vendría a ser el calado, son los cortes difíciles, digamos, con la madera. Por ejemplo, este tipo de curvita las puede dar con la hoja de pelo, que se llama, o la de marqueterio. O sea, que sería como un puesto más enfocado a los niños, para regalos para niños. Y tenemos, bueno, me dedico a todo lo que es línea de nombres y juguetes. ¿Qué precio tienen más o menos, para que los padres lo sepan? De todo, ¿no? Oscilan, digamos, la media de 5 euros por arriba. La media. Muy bien, estás bien, más o menos. Tiro el arco, para que los chicos puedan probar y aprender a tirar. Yo voy a tirar ahora, ¿eh? Para ver qué tal se me da y la puntería que tengo. ¿Te parece bien? Sí. ¿Y es la primera vez que vienes? No, es la segunda vez. ¿Y qué prevés para este año? Y espero que salga bien. Sí, seguro que sí. Bueno, pues nada, ya saben, vengan aquí con sus niños y elijan lo que más les guste. Y seguro que me regala algo para mi sobrino, ¿verdad? Sí, sí. No, es la primera vez que me regala algo para mi sobrino, ¿verdad?